el primer paso que debemos hacer es crear nuestro fondo claro una vez abierto el photoshop lo primero que debemos hacer es control n para crear nuestro fondo yo lo tengo creado aquí pero lo voy a dar un claro ejemplo de cómo crearlo le damos control n aquí vemos la anchura y la altura en 500 y la resolución la pongo en 72 esto lo puede poner a tu preferencia yo lo hice con estas resoluciones le damos en ok ya tendríamos nuestro fondo para ponerlo de un color negro lo podemos hacer dos de dos formas vamos a hacerlo en shift backspace por darle color dos veces o solo seleccionando la herramienta de mover control u muy bien ahí bajamos la luminosidad a un menos 100 como pueden ver y le damos en ok ahí tenemos nuestro fondo negro vamos a ir a la herramienta de texto y vamos a buscar esta fuente en prima y vamos a poner la letra que nosotros deseamos en este caso voy a poner una vez le damos aquí a la capa de texto y aquí en el tamaño si no te sale esto ve a la ventana y dale a herramientas muy bien aquí vamos a poner 400 en el tamaño vamos a seleccionar la herramienta de mover y vamos bajarlo para centrarlo ok lo hemos movido a la letra para centrar lo mejor vamos a seleccionar las dos capas presionando control tenemos las dos capas presionando control ahora vamos a ir aquí y vamos a darle a este que está aquí y a este que es vertical una alineación vertical y otra horizontal muy bien ahí tenemos ahí tenemos lo que son ya alineado nuestro letra la que queramos en nuestro logo ahora vamos a hacer lo siguiente ya yo tengo esta ventana aquí como pueden ver estos dos son los colores voy a poner colores color y voy a arrastrarlo hacia como pueden ver lo arrastro hacia la carpeta muy bien ahí lo tenemos tengo esos dos colores que se lo daré más adelante mientras tanto vamos a trabajar con lo que son la el texto la letra o el logo muy bien vamos a seleccionar la herramienta de borrador pero antes vamos seleccionamos la capa le damos control j o le damos en duplicar el car capa tenemos dos copias solo necesitamos dos ahora vamos a convertirla en objeto inteligente y luego y luego la convertimos en rasterizar capa podemos hacer este proceso o solo seleccionamos las capas le damos a esta herramienta de de pincel perdón y le damos un clic aquí y le damos en ok y ya teníamos rasterizada nuestra capa muy bien aquí tenemos las dos capas ahora vamos a seleccionar el nuestro borrador la capa que está por debajo de la copia vamos a darle control u con la herramienta de mover puede ser o con éstas muy bien la luminosidad la bajo en un 32% esto para tener viceguida cuando cortemos la capa copia que es la de arriba ok vamos a darle seleccionando el borrador vamos a darle este tamaño 176 píxeles una dureza de 100% y vamos a poner la opacidad en 100% y el tour también muy bien y aquí vamos a borrar la parte que no nos sirve que es esta vean el borrador bien como lo voy a posicionar posiciono que la parte que vaya a eliminar quede exactamente así y le doy un clic y como pueden ver eliminado esta parte ahora me falta la parte hacia abajo estoy eliminando de la capa copia no se lo olviden muy bien tenemos esta capa copia y vamos a eliminar esta parte de aquí abajo así y ya tendríamos lo que es nuestro molde por así decirlo ahora vamos a agregar los colores estos colores que tengo aquí son éste y ese vamos a ponérselo muy bien ahora vamos a darle color a lo que es a la s copia o la letra que ustedes le hayan puesto vamos a darle dos clic a la capa subimos esto y vamos a darle un superstición de degradado le damos doble clic o un solo clic y aquí si le damos doble clic muy bien aquí vamos a darle un clic a esta barrita que está aquí y le damos luego a color y ustedes en esta parte de aquí está abajo vamos le van a poner este color van a escribir esto que está aquí muy bien escrito esto vamos a darle ok aquí y vamos a darle a esta palita que está de este lado voy a darle el color otra vez y vamos a poner el color oscuro ese es este una vez que hayan escrito esto vamos a darle ok le damos en ok y ya tendríamos lo que es nuestro centro de el logo ahora vamos poner el color en nuestra parte inferiores vamos a darle doble clic a la parte en la copia de abajo y vamos a darle lo mismo una suspensión de degradado pero a éste le vamos a dar un ángulo del cero y vamos a mover esto por acá para verlo como pueden ver esta sombra como pueden ver estos son los colores que le vamos a dar Debemos poner que nos quede así Que solo se vea esa parte que está ahí Como pueden ver, la arrastran hasta que le quede así Pueden pasar por el video para poder verlo mejor Yo lo dejaré así Muy bien, le damos aquí al degradado Y tenemos el color que ya le pusimos anteriormente Lo guarda automáticamente Pero por si acaso lo voy a poner de nuevo En la parte donde está el negro Vamos a poner la parte más clara Que es este color Y en la parte donde está el blanco Vamos a poner el color más oscuro Que es este color Le damos en OK OK Y luego le damos en OK para finalizar Como pueden ver aquí ha quedado un error Y es que la parte oscura debió de haberse visto más Solo volvemos a darle doble clic Volvemos a la opción de superponer de degradado Le damos en degradado otra vez No, perdón Y aquí podemos moverla Y aquí podemos moverla hasta donde deseamos A ver Así nos queda Ahí Ahí se ve bien Como pueden ver si lo muevo más Queda más Buscamos la forma que quede bien Ahí Y ahí está Esto es lo que le quería enseñar hoy Puedes ponerle algo al alrededor Como un círculo O puedes poner esta letra en un escudo Puedes ponerla como quieras Esto es lo que te quería enseñar hoy Si te ha gustado el video Suscribirte Y recuerda Si no encuentras la forma de hacer un logo Solo busca en mi canal Y encontrarás la solución Muchas gracias Y denle like ¡Suscríbete!